El próximo tonto Sumido hasta el fondo de las desilusiones Pues no hay otro modo de escapar de tu amor Tú le dirás que lo quieres, que él es el amor de tu vida Tú lo engañarás, le dirás que como él tú jamás has amado a otro Él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino pero esta es la suerte del próximo tonto Que se enamore de ti Sumido hasta el fondo de las desilusiones Pues no hay otro modo de escapar de tu amor Tú le dirás que lo quieres, que él es el amor de tu vida Lo engañarás, le dirás que como él tú jamás has amado a otro Él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino pero esta es la suerte del próximo tonto Que se enamore de ti Que se enamore de ti Que se enamore de ti Yo no soy adivino pero esta es la suerte del próximo tonto